¡Suscríbete y dale a la campanita! Con cosas interesantes, ya sabemos que tenemos a las 8 la decisión, tendremos el número, a las 8 y media vamos a tener la rueda de prensa del Power Ranger y a ver qué nos cuenta, a ver qué nos dice, porque es lo importante, es decir, el 0.25 yo creo que nadie duda de esa subida, lo importante es lo que diga después, cuán dobbish va a estar o cuán hawkish va a estar, como se suele decir, cuánto suavecito o cuánto duro va a estar el colega cuando nos suelte toda la parrafada y todas las excusas que tenga que poner para no tenerlo. Es decir, me he equivocado, se han equivocado otros, pero yo subo los tipos de interés. Hay una cosa que tenéis que tener clara sobre el tema de los tipos de interés y por qué afectan al mercado como lo afectan, eso lo veremos esta tarde, ¿vale? Para ver varias cositas. De momento, en estos momentos, vamos a ver algo que creo que es interesante para los amantes de Shiva. Yo sé que hay mucha gente que está con Shiva. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Shiva? Nos dice que tenemos una formación Bullish, ya avisé de ella, tiene además varias noticias que están interesantes y sobre todo para que entendamos un poquito cuál es esa formación, ¿no? Es lo que es un triángulo ascendente, un patrón de triángulo ascendente. Bueno, aquí voy a explicar un poquito cómo funciona el triángulo ascendente. Aquí vemos cómo se está formando, pero mejor vamos a verlo a nuestras velas que lo entendemos muy bien. Esto es Link, donde tengo por aquí Shiva. Si tenéis peticiones para la tarde, ir poniéndolas porque si no, luego se me olvidan, se me pasan y es chungo, ¿eh? Entonces, bueno, Shiva está, ya lo teníamos marca. Dentro de este triángulo, mínimos ascendentes, máximos en una zona de ruptura y es la zona que tiene que romper, lo que decimos, ¿no? Yo vengo y tiro el martillo desde lejos o un cuchillo, ¿vale? Yo tiro un cuchillo ras a 50 metros y se clava en la madera, pero bueno, no termina de clavarse. Me acerco, ahora ya lo tiro a 30, ¡pum! Me acerco, ahora lo tiro a 25, ¡pum! Ahora lo tiro a 15, ¡pum! Y ahora voy a ver si lo tiro a 10 metros y a 10 metros acierto en la diana y soy capaz de romper. Si fuera inverso, si esto le damos la vuelta, vamos a venir aquí, cuando tengáis dudas de cómo está la gráfica, darle a invertir escala y podéis ver el mismo efecto, es decir, yo tengo aquí, yo estoy encima de un madero y cojo y salto, ¡pum! Y no lo rompo, y salto, y salto, y salto, salto varias veces hasta que al final, ¡plas! Lo rompo. Pero el tocar una resistencia, un soporte, hay gente que lo piensa al revés, y es más alto el porcentaje que cuanto más veces lo toques, más lo debilitas, ¿vale? Que cuantas más veces lo toques, más fuerte lo haces. Esto no es verdad. O sea, eso es, aparte que, ya os digo, que es de una mala escuela, ¿por qué? Tú cuantas más veces lo toques y más te vayas acercando en todo este camino, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás acumulando dinero en toda esta zona. Cuando tú acumulas dinero en una zona, ¿qué haces? ¿Cuál es el efecto de una acumulación? Estás acumulando porque además estás subiendo poco a poco el precio y sigues acumulando. El efecto de esa acumulación es una ruptura, una tendencia. ¿A dónde? En este caso, al alza. Si fuera al revés, ¿vale? Lo que hacemos es, cada vez el precio más bajo, no lo aguantamos, y al final lo que hacemos es, después de esta distribución, porque estamos distribuyendo cada vez el precio más bajo, ¡pam! Tenemos una ruptura a la baja. En fin, eso está bastante claro. Cuando... ¿Qué se suele dar para hacer la comparación? ¿Qué suele pasar cuando vamos a una resistencia y no la rompemos, no la vamos a romper? Esto no funciona en el 100%. Cuidado, o sea, esto no es una ciencia exacta, pero sí que en un 70-75% de las ocasiones sí funciona. ¿Vale? Entonces, eso es más que un 30, con lo cual, damos eso por válido. Fijaros, por ejemplo, que en esta zona no ocurrió. Fijo, un toque, dos toques, al tercer toque no pude y me vine abajo. ¿Puede pasar esto aquí? Claro. Por supuesto. Pero fijaros qué es lo que pasa, qué es más normal. Cuando yo llego a una zona en la que tengo una resistencia, pego un toque, no puedo y me voy abajo. Vuelvo a otra resistencia, pego un toque y me voy abajo. Vuelvo a otra resistencia, pego un toque y me voy abajo. Me voy abajo. ¿Puedo tontear por la zona e intentarlo? Me voy abajo. Cuando tenemos triángulos de este tipo, ¿vale? Y no funcionan, normalmente es porque hay una noticia, hay alguna cosa que ha hecho que el mercado caiga. Y efectivamente eso pasó. Entonces, técnicamente, como técnico, es bueno, pero luego tuvimos una alerta. Recordad que estuvimos viendo en el vídeo del RSI, que no sé si me lo han quitado ya, si no lo voy a quitar yo ahora del Discord, ¿vale? Esta zona teníamos una resistencia clara, la que estábamos siguiendo, ¿sí? Además la dibujamos aquí el otro día. Entonces, ¿qué pasa con esta resistencia? Si yo la he roto a la baja en un punto y llego al alza y no puedo romper aquí tampoco, blanco ahí en botella, la segunda vela de rechazo, pues chicos, no sé, ¿vale? Y esto es solamente precio, acción del precio con RSI. No vamos a hablar de volúmenes, no vamos a hablar de soportes y resistencias, no vamos a hablar de tendencias, no vamos a hablar de más cosas, ¿vale? O de cosas que pasen en ese momento, ¿vale? Entonces, tener en cuenta si Bitcoin se va al carajo, normalmente las altcoins también. Esto es una auténtica realidad, le pese a quien le pese. Bien, dicho esto, sobre Shiba vamos a ir a ver una cosa que está pasando con el oro. ¿Qué pasa con el oro? ¡Rebota! ¿Por qué rebota el oro? Porque es un valor refugio. Dice, joder, ¿me va a dar más el oro de lo que me dé la Reserva Federal por mi dinero? Bueno, no lo sé, pero cuando el oro sube, las probabilidades de que haya una recesión, bueno, pues ya sabéis lo que hay, suben también, son directamente proporcionales. En fin, de momento lo importante es que está en la zona de soporte y yo tengo una resistencia, se ha comportado, para que veáis como estos valores se comportan técnicamente perfectos. Tengo una resistencia, la paso, me apoyo en ella, reboto, no tengo fuerza, me vuelvo a apoyar en ella. Venga, ya tengo un doble suelo, ahora puedo ir a la alza. Ya está, esto es maravilloso. Puede estar aquí haciendo pim pam, pim pam, pim pam, varias veces hasta que acumule en la zona, lo que hemos dicho antes, ¿no? Acumulo y voy a la alza. Sí, claro. Igual quiso aquí, pero no pudo y vemos que los precios fueron descendiendo. Máximo, otro máximo descendente, otro máximo descendente. Y bueno, pues voy abajo, no tengo fuerza. Bajo, encuentro dinerito y vuelvo a intentarlo. Y vuelvo a intentarlo, fijaros, desde un mínimo ascendente al anterior, a pesar de que haya roto esta línea de tendencia. Aunque yo rompa esta línea de tendencia, mientras yo no rompa este mínimo, esta tendencia no está rota. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos en un margen de tiempo más amplio, estamos en un canal lateral, ¿vale? Ese rango que llaman, ¿no? Pues ese canal lateral. También habrá que ver cuál es su parte inferior y cuál es su parte superior, que yo creo que está bastante clara, que es esta línea roja que tengo aquí. Una vez tenemos picos por encima y otra vez tenemos picos por debajo, ¿vale? Pero es esa zona. Entonces, bueno, ha venido y ha rebotado por encima, y justo en el punto de pivote, en este punto de pivote, ¿vale? Ha rebotado, pero ha rebotado por encima de esa zona de 50% aproximadamente. Eso es bueno. Bueno, por lo menos para llegar arriba. Ya la ruptura ya veremos, pero para irse a los 2060, ahí está. Así que, bueno, atentos con eso también. Por nuestra parte, Bitcoin está lateral, igual que el SP500 también, que hoy pues tiene el día tonto. Normal que lateralice a la espera, bueno, pues de ver qué dice Powell, qué pasa con estas cosas. Y Bitcoin, de momento, por encima del TP1, pues está ahí tonteando. Está tonteando, no hace otra cosa. Esto lo que suele hacer, si se hace a veras pequeñitas, lo que suele hacer es esto. Pum, marca un doble suelo y nos vamos para arriba. ¿Vale? Eso es lo que suele hacer. No quiere decir que sea lo que vaya a hacer. Por eso es muy aburrido. Ethereum también está haciendo lo propio, exactamente igual. Y el total market paradito. Paradito, un poquito rojo, pero está parado. O sea, está completamente lateral. ¿Qué pasa? Que después de hacer esta pérdida, tontear aquí, pues lo más normal es que bajemos por lo menos a los mínimos. Vamos a ver en los próximos días qué pasa. Y recordad que pasado mañana, pues no solamente hoy, pasado mañana, tenemos una liquidación de contratos importante. Finalidad de opciones. Por su parte, la dominancia de Bitcoin está llegando a una zona de mínimos. Cualquier caída en el precio de Bitcoin, las criptomonedas en general, recordad que lo que va a hacer va a ser que la dominancia de Bitcoin suba. ¿Vale? Y estamos jugándonosla. En fin. Por el índice del dólar. Pues ahora, lo normal, ¿vale? Lo que dijimos ayer, lo lógico es que venga, se vuelva a apoyar en esta zona. Y se me ha vuelto a desaparecer esa línea verde. Copón. Yo no entiendo. Vamos a actualizar la página. No sé qué pasa con la mierda del 3D View muchas veces. Vale, entonces, lo normal es que llegara a la zona y, bueno, pues al menos hasta la zona de 100.8 o 50 más o menos. Esta línea verde aproximadamente, ¿no? Que venga a tocar aquí y cuando anuncien que sube el tipo de interés, pues ya subirá. ¿Por qué? Porque sube el valor. Porque mucho dinero se refugia en el dólar porque nos da más dinerito. Dicho esto, las altcoins hoy tendrán un día también bastante movidito. Recordad la vela de las 7 de la tarde. Suele ser una vela bastante conflictiva. Vamos a ver por la parte positiva. Vamos a empezar por arriba. Tenemos a Compound subiendo un 10%. Muy bien. Fijaros, ¿eh? La línea marcada de estos máximos. Esto luego no funciona, ¿no? Pero, bueno, ahí justo llega y rebota. Muy bien. Un 10.91, casi un 11%. Fantástico. Enhorabuena a los premiados. Melos también. Tomo, CTRS, Polis, también está ahora aquí. KNC, FXS, ANKR215, poca leche. Tampoco hay más beneficios. Está todo el mercado paradito. Y en la parte más negativa, bueno, Criterion después de las subidas que se ha pegado es normal. Es en X, un 6.36. Tenemos ahí ya preparado la escopeta. La escopeta, si alguien la va a utilizar, ¿vale? Está aquí. Tenemos justo la zona en la que estamos. Pero, bueno, yo me vendría más este punto de pivote. ¿Vale? Entre este punto de pivote y el que está debajo. ¿Vale? Creo que es una zona interesante. Más que en las mechas, está en las velas, ¿vale? Podríamos marcarlo como tercera zona, por así decirlo, ¿vale? Si queremos hacer 1, 2 y 3 la picadora Molinex, pues más o menos esas tres zonas podrían estar interesantes. Eso ya, si alguien está dentro de SNX y quiere probar suerte, a ver si después de rebotar, hacer un mínimo ascendente, es capaz de romper. Aunque no sea capaz de romper, pues desde donde estamos ahora mismo hasta la resistencia, sigue siendo un 32%. No está nada mal. Wasmask, SLPs, también andan por aquí. Ayer ganaron algo, pues hoy lo pierden. Tampoco hay mucho que ver. Galagames, está en zona de soporte, perdiéndolo. A ver si otras veces ha venido, ha perdido, ha entrado, ha perdido, ha entrado. Y bueno, pues ahora puede perderlo, volver a entrar. No ha hecho ese pullback en esta línea, ¿vale? Una derrota, no ha hecho el pullback. Lo suyo sería que lo hubiera hecho antes. Pero perdiendo esta zona de soporte, que es una zona bastante importante, antes de estar en catapón. No es bonito, depende de cómo reacciones y si mañana confirma, pues ya sabemos que la zona de 0,2, pues se da para verse. Sí, creo que es como un 15%, 12%, una vez así, ¿no? Más o menos. 11,67, ¿vale? Si se va a este mínimo, pues ya ni te cuento. Pero bueno, de momento a esperar. Y eso que hay por ahí cosas interesantes con Galagames, pero bueno, es lo que tiene. Así que bueno, no me rollo más, pedidme las alcoín si queréis. Os recuerdo, ¿vale? Es importante, los primeros de mes haremos un directo. Lo haré en Twitch, como hacía antiguamente, para que hagáis las primeras peticiones y demás. Si la cosa funcionaba y os gusta, a lo mejor volvemos a hacerlo los viernes. Porque es un día que la gente está bastante, ya ha terminado de trabajar, estáis libres, están más tranquilos. Y bueno, pues puede ser interesante hacerlo, ¿vale? Me mola volver a hacer eso porque creo que era algo que me gustaba. Y bueno, pues todos hacíamos algo, así que los links siempre en Discord los pondré cuando haga alguna emisión. Y bueno, pues ahí estará. Así que bueno, no me rollo más, chicos, chicas, como yo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.